Poco, esto lo están jando... ¡Waun! Por fuera, Magic Alonso. Mira, el kart tiene que juzgar. Por la misma que yo. ¡Ponlo! Vale, que vas a 30, dale, cabrón. Vale, que como se lo calla. Va. Que ya no te se sobrecalienta el motor, ¿no? ¿Qué tal aquí? Ay, ay, ay. Bueno, oye, mejor. Por favor. Casi prefiero eso, ¿eh? Porque cuando te quedas enganchado, madre mía. Sí. A tu rebufo. Mira, 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 mira. Bueno. Que va. Uff. Sí, no, yo a ti también, ¿eh? Madre mía. Mira, hasta luego. Espera, ¿quién está aquí en el Discord? Yo ni la había sellado, eso. Pero lo de los volados o los disparados si vas muy rápido, ¿eh? O sea, que no te quedas enganchado como antaño. No. ¿Me has bloqueado? No. Eba. Bueno, mira, ¿ves? Yo el motor lo llevo en verde, tú. Bueno, pues es en amarillo normal, mientras no está en rojo. No. No. No, no. Tírale, tírale. Vamos a ver cómo salen las vueltas. No, no. Quiero ver. Quiero ver el... Si salta lo de Record Pizzle, ¿no? Estaba muy bueno eso cuando lo decía. ha sido buena